A tiros, así asaltaron y robaron un camión de comida en el noroeste de la ciudad. Pero fueron los sospechosos los que resultaron heridos. Victoria Joseph nos explica. Gracias, muy buenas tardes. El incidente ocurrió a las 10 de la mañana. Fueron tres los hombres involucrados en el robo. Uno de ellos abrió fuego contra los dueños del camión. Pero no contaron con que una de las víctimas le respondería. Los disparos. Si yo no tuviera que romper aquí. Estuvieron muertos los dos. Estuvieron muy bien en el hospital. Lo que sería un día normal en la vida de la señora Oria se vio empañado cuando un hombre se bajó de un vehículo blanco. Se acercó a su camión de comida en el que trabaja junto a su esposo desde hace 20 años. Y con pistola en mano le exigió que le entregara el dinero que tenía y la lanzó al suelo. Se metió con una pistola, le dio un golpe a mi esposa, le puso una pistola en la cabeza a mi esposa. Pero en ese tiempo a mí me dio chance de coger un golpe que yo tengo y él me estaba apuntando y yo le disparé. El suceso tuvo lugar en la 65 calle y 35 avenida al noroeste de la ciudad. Ante los balazos propinados por la víctima, dos sospechosos que aguardaban en el interior del vehículo huyeron dejando abandonado a su cómplice que no le quedó otra opción que correr y deshacerse de su arma de fuego. Salió corriendo y otro señor lo pudo agarrar a uno porque nosotros se fueron en un carro, en un carro blanco, fue lo único que subimos porque ya después llegó la policía. Su escape fue corto porque fue interceptado por trabajadores del área que lo mantuvieron retenido hasta que llegaron las autoridades. Es una cosa que obviamente nosotros no recomendamos hacer porque en este caso es una persona armada, puso su vida en riesgo para poder detenerlo. Gracias a Dios todo terminó bien y lo logró detener. Quienes trabajan en la zona no tardaron en pronunciarse sobre este incidente. Parece que estaban esperando ahí que uno se fuera para poder asaltarle, lo que le llevaron fueron cinco pesos, un desayuno que la había pagado yo. La señora es la que da comer aquí a todo este barrio, la señora es bien humilde, todo y afortunadamente cuando escuchamos que fue y a todos nos molestó porque es una señora que realmente es una señora tranquila. Hay otro camión también de ese de comida que también lo asaltaron, hace como dos meses por allá atrás. Minutos después del tiroteo se reportó el ingreso al hospital Jackson de dos hombres heridos de bala que llegaron por sus propios medios a bordo de un vehículo blanco. Los sujetos serían los acompañantes del pistolero. Los tres implicados que resultaron heridos se mantienen a esta hora bajo cuidados médicos en el Jackson Memorial Hospital. Por ahora el incidente continúa bajo investigación. Para América Noticias les informó Victoria Joseph. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!